¡Vamos! Nada, mentira, buenos días amigos, soy Rubenillo17 Ya sabéis Ir dándole a like, no sé por qué hago así Si es like lo que tenéis que darle al vídeo, todo eso ¡Estamos en utopía! Rubenillo no se ducha No sé qué, no, a lo mejor es que Estoy grabando este episodio justo después del siguiente Porque le pego al pico que me estoy volviendo Comenzamos Dice Luis Izón, que un saludito a Youtube Venga Chicos, en el último episodio, para todos los que no lo hayan visto Que vaya a verlo, importante Si no dirá, ¿qué es esto? ¡Una ciudad increíble! Es utopía, no os asustéis Si habéis visto el último episodio, sabéis lo que es Podemos continuar Vamos a Ver el tema de la electricidad, si podemos encenderlo A ver para qué vale lo de encender esto Esta es la casa del señor Deto Ya la investigamos Bueno, esto es una torre, esta es la casa de Deto Tenemos mochila nueva Súper grande, ahí la tenéis Mirad qué pedazo de mochila que voy, que parezco un Boy Scout Con la mochila hasta aquí, pero bueno Y ahora, pues vamos a ver Este... Lo de la luz que está ahí Pero bueno, antes de ir Voy a echar una ojeada rápido Si me permitís Por aquí A ver si me dejé por casualidad algo De mirar Alguna cosita Si suelta Por aquí no hay nada Tal... Vale Vale, entonces ¿Podemos ir por ahí? ¿O podemos ir por aquí? Es que claro Hay varias direcciones Si me meto aquí Ya me meto mucho en el poblado Entonces Y no va a llevar mucho tiempo Voy primero a mirar Lo de la electricidad A ver esta casa ¿Aquí se puede entrar? Uy, qué tirancito Está guardando ¿En las casas es que no se puede entrar? ¿O qué? ¿What? Ah, vale Es una cizalla Me asuste Esto fuera No se puede entrar en las casas Tío, qué pena ¿Sabes lo que pasa? Que no quiero No explorar casas O sea, no quiero Perderme Por así de siempre A lo mejor me voy por aquí Y me pongo a tal Y luego digo Hostia, si esta no la he mirado ¿Sabes? Tío, no se puede entrar en ninguna Que es que si se pudiera Imagínate con todas las que hay Me tiró ocho episodios Aquí En... En utopía Poca broma Que esto es grande Cojones, ¿eh? Yo quiero vivir aquí, tío A mí no me jodas Yo quiero vivir aquí O sea, fijaos si acabamos de Grabar el episodio anterior Que aún me estoy tomando el mismo café ¿Se ha escuchado eso? Diréis, ¿qué ha sido eso? Pues que le he pegado con todo el diente A la taza No os voy a engañar Vale, vamos a ver La máquina de electricidad, chicos Vale, había visto Mira, eso Eso es lo que os iba a decir Había visto Un cerdico de estos Hay que tener cuidado Por aquí no hay nada Vale Este camino, ok Lo hará aún más adelante Vamos a ver ahora esto He visto Un cartel Esto Como un taller mecánico Es una hiena Es una hiena ¡Hala, qué guapo! ¡Hala! ¡Que me arrastra y todo! ¡Es una máquina! Te quiero, hiena ¡Que me arrastra! ¿Qué hacen los de Raph? ¿Qué hacen los de Raph? ¿Qué le han hecho al juego? Esto es una maravilla Han hecho una hiena Que te arrastra y todo, tío ¿Qué es esto? Cabeza de hiena, bro Voy a tener una puta hiena He tirado yo una flecha por aquí Ahí está Y la recupero y todo Esto es increíble La puerta está cerrada Y del otro lado pues la rompo ¿Cuál es el problema? Vale, una cajita ¿Llevar conmigo? Vale, vale Esto hay que hacer algo con las cajas Un momentito Vamos a explorar algo rápido A ver qué hay que hacer con las cajas Vale A esto hay que suministrarle electricidad Es que esto parece que es el generador Pero es que pone que es para acá A ver, es que son dos generadores diferentes Las cajas Hay que llevarlas a algún lado Vale, necesita Vale, cable eléctrico Vale, que lo hemos visto aquí dentro Vale Vale, 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 vale El cable es esto Esto de aquí Ahí está el cable Hay que subir Ya está No tiene más Pero vamos que si lo que quieres que suba con cajas Este no me conoce a mí Vamos a ponerlas Vamos a hacerle el gusto al juego Vamos a ponerlas No es que me hagan falta No es que me hagan falta Pero vamos a ponerlas Cable eléctrico Y el otro Y el otro Y el otro literalmente es saltar aquí O sea, yo entiendo que lo otro es saltar aquí Y ya está Vale, o sea Cogemos una caja Que hay muchas Por cierto ¿Puedo saltar? Sí Puedo saltar Ah Ay, mira Recoger cable Desde aquí O sea, había que subir Si yo soy aquí Vale, espero un momento Porque voy a coger esto primero No vamos a ser tontos Más cable Y usar Vale Entonces simplemente Cogemos esto Ah, mira Más ahí Vale Vale O sea, sí Hay que llevar la electricidad Desde aquí Hasta allí O sea Aquí hay una torre Aquí hay otra Buah Vale Pues Ahí está Vale Y con el resto de cajas Pues Para llegar al resto de sitios Entonces Y no puedo usar la tirolina Puedo usar la tirolina Tío Pero no Pero no para este lado Nada Me lleva para el otro lado Tío Qué cabrón Ay, sí que puedo No, no puedo No puedo Qué cabrón Vale Entonces Vamos a ver Eh Solo necesito Para subir aquí En principio Porque luego de la otra Sí me puedo tirar aquí Ahí sí que me puedo tirar Sin problema Vale Vale, vale Dato curioso La cabeza Te sirven para hacer biocombustible Y lo rellena casi a tope O a tope Así Hostia Menos mal que no me hace falta Biocombustible para nada Porque si no Sería un dato importante La verdad Se puede sobrarísimo De biocombustible En realidad O sea, me sobra muchísimo Vale Aquí se les ha escapado Algo Yo no quiero decir nada Pero Aquí se les ha caído algo Ahí mira Justo Nos hacía falta una más Ah mira Si tenemos más Ah Vale Pues hay que cogerla Eh Que no la he visto Eso es un normal Pues mira No se veía lo de las cabezas Pero vamos Que Tengo La granja de huevos Eh Uso La granja de Animales Para fabricar huevos Y con eso Tengo suficiente O sea Literalmente uso la granja de huevos Para eso Para el biocombustible Y los panales de arriba O sea Solo con los panales Y la granja de huevos Tengo más del que necesito Vale Esto por aquí Ya podríamos llegar Vale Vale No veo más cable por aquí Como que no Como que no Que no veo más cable Dice El idiota Cabo Si literalmente me hace falta Uno para este Y otro para llegar al otro lado Pero no puedo usar la tirolina No No me dejas usar la tirolina Si estoy cogiendo un cable No me digas eso Está feo eso Está feo eso O sea Me ponen una tirolina Que no puedo usar O sea Me ponen una tirolina Que literalmente No puedo usar Está feo eso Increíble Increíble Joder Que rabia Me va a tocar volver a hacerme aquí Una escalera Tío De cajas Encima la hostia de alta ¿No? Espera ¿Puedo usar esa escalera? A ver Vamos a ir a dormir Pero dame un segundito Que quiero probar A ver si hay algo aquí Para no tener que poner Tanta caja Porque esto ya está muy alto Esto está muy alto ya Y no sé si Esto está muy alto ya ¡Ah, no! Calla Soy tontísimo Al revés Ya está Joder Me falta una caja aquí Ahora Vale, ya está Vale, siguiente cable puesto Vale, vamos a dormir chicos Que no veo nada Antes de nada Dame un segundo Porque he visto aquí Otro cablecito Que nos hacía falta Vale, vamos a dormir Que no me gusta Que esto sea De noche Uy, la he cagado Bueno, al principio Bruce Debería estar cerca De la balsa ¿No? O sea, debería estar Lejos Sí, sí O sea, debería estar por allí No debería pillarme Ni de broma Vale chicos Pues Lo he dicho Vamos a dormir Nos queda conectar Un par de cables A lo mejor Tenemos uno Nos queda conectar A lo mejor Un par Y ya tenemos la electricidad Que nos lleva hasta aquí Que llena el agua Que me gustaría saber Que hace esto Pero bueno Es increíble Me caigo todas las veces O sea, soy subnormal No sé qué me pasa Te lo juro No sé qué me pasa ¿Veis? O sea, literalmente Tengo esta granja de huevos Que para el biocombustible Pero bueno Vale, a ver Dejamos esto Mira, tengo dos Melón sandías aquí más Por cierto Otra cizalla Madre mía Cuatro cizallas Que tengo La tirolina aguanta Vale Pues vamos a dormir Nada, voy bien No tengo nada de espacio Si es que no hay nada Por ahí O sea, de objetos Ni nada No hay nada realmente Vale Vámonos Guardamos Y lo que llegamos para allá Se ha hecho de día Me podría haber cogido Tengo la lanza un poco tocada Me podría haber cogido otra Porque esta la voy a romper seguramente Con la hiena esta Que me queda Me podría haber cogido una Pero bueno Que calor Vale, vamos a ver Uy Como no he visto Esto A ver si te va súper cerca Tengo un montón En verdad O sea, ni siquiera Gaste La otra vez Vale Vale Aquí arriba Todos sabemos Que No hay nada Sí, sí O sea, aquí arriba Hay algo Aquí arriba Hay algo Chicos Solo sabe Hasta mi padre O sea, 100% Que hacen estas dos cajas Aquí No sé si será un cable Pero Pero vamos Uno no Dos Venga Pum Para tu casa Vale, perfecto Tenemos tres cables Ahora mismo Tenemos tres cables Ahí está Me da los generadores Ahí Vale Nos queda esto Para acá Y ya está ¿No? Uno y dos Yo creo Yo creo que esto Lo tenemos ya ¿Puedo cogerlo sin perder el cable? Sí He visto aquí una moneda Ah, no era el farolillo este Vale, yo creo que ya está ¿No? De aquí ya llego Voy a echar un vistazo Aprovechando que estoy en altura Mira, otro cable por ahí Nada, me sobran Me sobran cables Chicos Mira, otro por ahí Calza de hecho Por si no cogías Esos dos de ahí arriba Pero como los he cogido ¿Y esta grúa? ¿Se podrá encender? Vale, vamos a meterle caña a este ¿Cómo se ríe, tío? ¡Ah, fallé! ¡No, hombre! ¿Por qué te vas? Pégame o algo No me hace daño No me hace daño Ya está No me hace ni pupita La llena esta Te quiero llena Que me intenta hacer daño ¡Uy! Y encima recupero mi flechita Vámonos Vale Lo malo de esto Que me he caído Y tengo que volver Soy subnormal Tengo que volver a subir Para conectar el cable O sea, literalmente Soy subnormal, chicos Vale, otra moneda Ah ¿Y esto para qué hay que subir? Esto no parece que se arranque Esto era... ¡Ah, mira! Ah, bueno, para coger el cable Hemos dicho Ah, no No me hace falta volver Tengo por aquí Pues sí Si me hace falta Tengo aquí escalera A ver si aprendo a usar escaleras Vale, ya está Y ya está Vale, ya está Esto conectado Tenemos electricidad Vamos a echar un vistazo rápido No parece que haya nada Aquí no hay nada A ver aquí Rápidamente Nada Vale Pues mira, mira, mira Cómo pasa la electricidad Míralo ¿Puedo subir por aquí? No sé si puedo subir por aquí La verdad Por si acaso Es que no sé si luego Me va a tocar dar la vuelta Pero por si acaso Voy a ir por aquí Vale, entonces Esto ya está funcionando ¿Qué está pasando? Electricidad allí Ah Se supone que esto está funcionando ¿No? Vale Sí, esto está funcionando Don't move Ah, que no muevan las piedras Porque si no Hostia, está jodido Vale Pues vamos a ver si hemos hecho bien Los puzzles En principio Sí, está funcionando esto Mira, mira, mira Mira, mira Qué rico Nada Están todos conectados Perfecto Vale Pues vamos a ver Eh, hemos terminado Esta parte Esta parte de utopía Chicos Con toda esta parte Hemos acabado Y nos toca la ciudad Vale Esto supone que está hecho Para que Ahí está Bote de dióxido de carbono Para que pudiéramos O sea, la idea era subir el agua Para poder coger eso Vale Hemos acabado con esta parte Eh Y entonces ¿Nos vamos para allá? Sí, ¿no? O sea, allí solo hay eso Y ya nos ponemos a investigar Esta parte de la ciudad Porque esto lo podemos hacer Cuando queramos Pero claro La idea es que Ahí habrá una cosa Importante para la historia Supongo Que Que si no la cogemos No vamos Luego vamos a estar haciendo cosas Que nos va a faltar algo Y va a ser eso Vale, vale Perfecto Pues nada, chicos Hemos completado El desafío De La electricidad Para poder usar el arpón La tirolina No se rompe Aguanta Y ahí está Boom Toma Hostia, encima se ha abierto A ver que no quiero yo Caerme Vámonos Vámonos Hace una lanza Que Uy, hostia No la he visto No la he visto, tío Vale Ahí está Llave de la entrada ¿Veis lo que os decía? Eso Iba a ser necesario Vale, bastante comida Perfecto 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 Algo de material Tal Una lanza Que me haga una lanza Que me haga una lanza Dice Es que Fabio no sabe De qué habla No sabe que está hablando Con Rubenillo 17 Madre mía Que me haga una lanza Yo, pero tú Con quién Creo que estás hablando Amigo Que me haga una lanza Fabio Por favor Fabio Amigo Que me haga una lanza Por favor Decirle a Fabio En los comentarios Que no sabe Con quién está hablando Aquí tiene que haber algo Una moneda O nada Vale Vale Nada, la teoría Es que ni 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 afecta Vale, pues hemos cogido La llave De la entrada Era, ¿no? Llave de la entrada Creo Ah Vale Llave de la entrada Será eso Seguro Vale Me he caído Será eso seguro Ah, pensé que era una moneda Ah ¿Qué es esto? Un puente levadizo Pero dudo ¿Qué es esto? Por aquí no hay nada ¿Qué hora del día será? Por ir a dormir Dos llaves de la entrada Dos Encima ¿Qué pone ahí? Doce Planta doce ¿No? Vale, pues nos queda la otra Bueno, pero tenemos una ya No, no hay nada No hay nada Fíjate En las casas no hay nada De hecho las puertas Son bloques negros Literalmente O sea que En las casas no se puede entrar Vale, pues A ver si en el episodio de hoy Conseguimos El objetivo de hoy Es Coger las dos llaves Para esa entrada Chicos Ese es el objetivo de hoy ¿Vale? Así que Nada Por aquí Esto es como una puerta principal ¿Eh? Ahora miramos ¿Veis? Eso ¿Veis? Es que se ve el negro Eso es que ahí No hay nada El bloquecito ese Aquí hay que escalar Aquí hay que escalar ¿No? Y eso Vale, eso lo hemos visto antes Entonces Es que es lo que digo No me quiero dejar nada No me quiero dejar nada Chicos Vale, todo esto Imagino que será Desde esa planta Se accederá a todo Vale Me imagino que Desde esa planta Se accederá a todo ¿Para qué quiere Que nos subamos aquí El juego? ¿Por qué me ha puesto Esto aquí para subirme? ¿Me quiere? No me quiere La puerta está cerrada Es del otro lado Vale Y hemos visto Que aquí hay camino Vale, esto Como os digo Ya sabemos que aquí Esta parte de aquí Ya la hemos hecho Vamos a ver esto Al fondo Lo último va a ser eso Que es donde estará Seguramente la otra llave Eso de ahí Así que primero Obviamente Pues va esto ¿Me ha parecido El agua ahí brillante? No El agua Oh shit Me caí Oh La he liado La he liado La he liado Vale, vale No pasa Esto aquí No vale para nada No hay nada Vale Se nos está haciendo De noche Efectivamente Vale Vamos a mirar Antes de nada Una llave de la prisión Vale Nos pide una llave De la prisión Hostia ¿Y dónde consigo? O sea Eso es una prisión Vale Una llave de la prisión Esto está cerrado Desde dentro Entonces ¿Qué cojones Quiere que hagamos Ahora el juego? O sea No podemos entrar ahí No podemos entrar ahí Ahí hay una entrada Eso es una tele ¿Qué es eso? Y lo demás Del suelo Está hecho ¿Qué quiere Que salte Por ahí O qué? Vale Aquí no llego Obviamente Ni de flower Saltando O sea Pero ni de flower Vale Vamos a dormir Porque de día Obviamente Lo vemos todo mejor Vale Eh Chicos A ver si me he dejado Algo por mirar Por aquí Que también puede ser No Entonces necesito Una llave De prisión Y una llave De eso Pero esto Lo he mirado todo ya ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿En ese edificio hay algo? Lo digo por irme a la parte de atrás A ver si nos estamos dejando algo Porque me falta una llave Me falta una llave Me falta una llave Me falta una llave de prisión O sea, una estará dentro de la otra O sea, eso está claro O sea, me refiero, me falta una Porque la otra estará, si cojo la de la prisión La de la entrada estará dentro de la prisión Y si cojo primero la de la entrada La de la prisión estará dentro de la entrada O sea, eso es seguro 100% como que conozco este juego Vamos, como si lo hubiera construido yo Entonces, la cuestión es ¿Puede ser Que en los edificios Haya algo que tenga que nadar O algo En alguna entrada secreta Es que podría ser Aquí, por ejemplo, hemos mirado y no hay nada Pero igual es una entrada de algún edificio Que si nada Se puede entrar en el edificio ¿Sabes? Igual este edificio Nosotros queremos gente decorativo Igual llego y Y hay algo, tío Y hay una entrada secreta, tío Y es que ahí sí, sí Y este dibujo, tío Es que no puedo acceder a nada más Que yo sepa Que es lo que ya he accedido Solo me queda mirar Si estos edificios tienen algo Es que mirar hasta donde llegan de abajo O sea, mirad hasta donde llegan, tío Entonces, lo que os digo Digo, a ver si va a haber alguna entrada Secreta A algún edificio Nada, es que esto es Esto es obviamente para que no entren Solo una rotura Lo que me preocupa es que venga Bruce Pero bueno Al principio tampoco pasa nada Si me da un golpecito Una vez que venga lo tengo controlado Ya está Es que no hay nada ¿No veis? O sea, no hay ninguna entrada O sea, los edificios estos son puramente Decorativos, chicos Aquí no hay absolutamente nada Nada, esto es Nada, esto es pared Voy a darme una vuelta Voy a darme una vuelta A ver si veo algo Pero Pero la verdad es que Hostia, pues ahora no sé, tío A ver, había una La grúa esta Que no la hemos mirado Esa grúa Igual Tenemos que mirar Tenemos que mirar Sitios A ver, vamos a ver Esta grúa Pero es que no parece que funcione ¿No? No parece que haga nada La grúa No, la grúa La grúa no hace nada Grabará el cable Y ya está Aquí no hay absolutamente nada Tampoco Es que claro Era la entrada ¿Me llevo cajas? Vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Espérate 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 Chicos Esto es un pateo Esto es un pateo Pero Puede ser esto Sí, sí ¿Dónde están las llaves? Matar Y nada Se buguea Para que no la saques de aquí Vale, ok Bien hecho, Raft Porque te iba a meter una aguarrada Que flipas O sea, iba a pillar las cajas Para llegar A este piso de aquí Que parece que hay una entrada Vale, esto es lo siguiente Claramente Esto es lo siguiente ¿Vale? Entonces La cuestión Tiene que haber una entrada La puerta está cerrada Es del otro lado Vale, esto es lo siguiente Se entra desde arriba Y esto está hecho Esto de aquí, tío Esto de aquí Es que esto está aquí Puesto muy No tiene sentido Esto, o sea Esto aquí No tiene sentido O sea, aquí hay algo Para entrar Aquí hay algo para entrar No sé qué es eso Pero es para entrar O sea, lo siguiente es esto Es lo único que hay ahora mismo Esto es lo único que hay ahora mismo ¿Vale? Esto de aquí La llave de la presión Y la llave de la entrada Todo lo demás No se puede acceder a nada A nada Absolutamente A nada Entonces ¿Cómo accedemos aquí? Desde aquí No se llega Esta cuerda Tiene que valer para algo Tío ¿Esta cuerda La corto o algo? O sea, es que no me pone nada Tampoco Es que esto es muy raro Tío Esto tiene cero sentido Aquí, bro Esto no pinta nada Aquí O sea, a mí no me jodas O sea, pinta cero Además, solo hay esta No hay ninguna más colgando Si os dais cuenta Solo está esta Ay, que no he venido por aquí A ver si va a ser por aquí No Alguna idea, chicos Es más fácil de lo que parece Es una tontería Que a mí me volvió loco Y por lo que veo a ti igual Pero es lo que yo creo Es entrar aquí O sea, esta caja Tiene algo que ver O sea, que no me jodas Esta caja tiene algo que ver Tengo que cortar esta cuerda Es que esto no hace nada O sea, a ver Esto es aquí O sea, esto es aquí Esta llave no la tenemos Esta llave no la tenemos Solo es esto No te digo que si no es spoiler Mira, en la parte de la prisión Hay una nota Hay una nota en la puerta Soy subnota ¡Oh, no! No puede ser No puede ser Cómo soy tan retrasado Vine aquí, hice así Y me fui Vini, vidi, vinci Soy retrasadísimo Te pasó lo mismo, Flogar No me lo puedo creer Te ha pasado exactamente Lo mismo que a mí Pensaba que era el único retrasado Están encerrados aquí Ha dicho No me lo puedo creer No me lo puedo creer Flogar, tío Te puto Quiero iros todos a su puto canal Suscribíos Dadle todos a like Al canal de Flogar Tiene toda la serie de Raf en su canal Podéis verla en su canal también Vais a ver a un puto pro player Jugar mejor que el inútil Que tenéis delante O sea, me cago en mi vida Venga Vaya tela Vaya tela, tío Es que soy retrasadísimo Pero retrasadísimo Vale Vámonos Soy retrasado, tío Cómo soy tan tonto Vamos a ver Pues nada Ya hemos llegado ¿Qué es esto? ¿What? ¿What? ¿Necesito un engranaje? Ah, y si no me lo llevo para allá, ¿no? Sí Vale, pero bueno Lo puedo usar detalle Vale, pero bueno Hay que poner un engranaje aquí Básicamente Vale, hay que poner un engranaje Ok ¿Qué está ahí? Vale, aquí Básicamente hay una puerta Que nos dice que va a estar Necesitas un martillo Vale, pues ¿Cuánto llevamos de episodio? 38 minutitos Ah 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 Venga Vale Y aquí es donde El paquete este ¿Se podrá soltar algo ahora? ¿No? ¿Y todas estas redes? Para moverme entre esto Espérate, espérate Vamos a ir por partes Que si no Me pierdo Ah Va, eso es fácil Con que pases al mismo tiempo Ah Eso es inormal Eso es fácil No sé qué Vale Retrasado Y vuelta a empezar Y luego volver a empezar Me cago en Claro, para eso están las redes No para otra cosa Vale Hostia, pero además Te echan a mucha velocidad Para atrás, eh Poca broma, eh Te echan a bastante velocidad O sea, tipo Flipa, flipa, flipa Sí, 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 sí Hostia Como falles Tienes que ir con cuidadito, eh Vale Vale Este es fácil Pero por qué hago eso Soy tontísimo No entiendo nada Me dio una medida No, me dio una no, cabrón Hemos estado haciendo otras cosas No sé el qué Pero otras cosas Tío, se me está haciendo de noche Oh, Dios Bueno, bueno Ya empiezan las prisas Empiezan las típicas prisas De vaya, o sea, cómo se hace esto Venga Se me hace de noche, tío No quiero No quiero que se me haga de noche Oche Vale Vale, el martillo está ahí Era para romper una cosa ¡Ay! ¿Cómo cojo esto? Quiero coger esto Hay una escalera aquí Vale Tenemos el martillo Y necesita un engranaje también Ok Vale, esto no va Así que toca el martillo Bueno, nada Lo vamos a hacer de noche, chicos Vale Lo vamos a hacer a oscuras Si no os importa mucho Y esto pues será por otro camino A ver El martillo era Aquí, ¿no? Sí, aquí El martillo era aquí Si no me equivoco Para coger el engranaje Vale Ahora te vas a cagar ¡Lol! Pues probablemente La vanguardia 4, 3, 2, 1 Esto hay que ponerlo en el 3 Obviamente Vale Me tiro, ¿no? Del tirón Ah, no Que tengo unas escaleras aquí Estaba pensando Es que me voy a hacer daño Pero vale Vale No se puede subir Por aquí ¿Cómo? Pues lleno esto de engranajes Me da igual todo Vale Esto Las cajas Total Vale Una la vamos a poner aquí En primer lugar Esto aquí no pinta nada Con lo cual Yo creo que vamos a poner otra aquí Eh, espera un momento ¿Se puede pasar esta? Ah, vale Aquí Vale, aquí va una También Necesito un engranaje Pero que Por eso que necesita un engranaje No puedo subir Ah, no puedo saltar con el engranaje O sea, necesito que baje esto Sí o sí Vale Necesito que baje esto Tengo que subir más Entiendo Tengo que subir más Entiendo Vale Esto está aquí Pero ¿Cómo es eso de usar? Ah, vale Vale, bueno Sí, esto es el peso Y según tal Pues te lo dejan en una planta O en otra Vale, vale O sea, eso es fácil de entender Y ya si hago parkour O sea Escúchame, ¿sabes? No sé ¿Qué os habéis pensado? Parkourillo 19 Me llaman Vale, tengo que llevar El engranaje aquí Vale, entonces Lo primero de todo Obviamente es Llevar hasta aquí abajo Esto Vale, tengo que bajarlo Más todavía Ok Entonces le puedo meter Vale, lo que tengo que hacer Ahora es quitarle ese ¿No? ¿Cómo se lo quito? Se quita así ¿No? Vale Se quita así Vale, lo que tengo es que quitarle este Y luego subir y ponerle el 3 Pero no se lo quita Pero yo quiero quitárselo ¿Por qué no se lo quita? ¡No se lo quita! A ver Aquí tengo que poner un engranaje Ay, lo tenía que poner desde aquí Eso es gilipollas Vale, vale, espérate Espérate Creo que lo puedo poner desde aquí Voy a coger otro Por si acaso No sé cuántos tengo que llevar No ¿Por qué los he perdido? ¿Por qué los he perdido? Vale, esto estaba claro Pero ¿Cómo pongo un engranaje aquí? O sea, lo que quiero es poner un engranaje aquí En este lado Necesito un engranaje Pero si no me deja O sea, lo he conseguido poner a la misma altura ¿Por qué no me deja? ¿Alguna idea en comentarios? He conseguido ponerlo a la misma altura O sea, el engranaje Que lo ponga en el otro Ya, pero Para ponerlo en el otro Necesito Que esto llegue al final Y no me deja quitar el uno O sea, no me deja quitarle peso Y esto al fondo No llega nunca Se queda aquí en medio Y con el engranaje No puedo saltar Por las cajas subes A ver, el otro es para engranajes Sí Este es para el peso Vale, pero Yo lo que me vengo a referir es O sea, yo lo hago así Por ejemplo ¿Vale? Y para poner el engranaje ahí Esto no puedo saltar O sea, no puedo saltar Vale, o sea Yo básicamente no puedo saltar Con el engranaje en la mano ¿Veis? No puedo Entonces lo que tengo que hacer es ¿Qué tengo que hacer? Por las cajas subes Pero Pero que Pero es que Pero no puedo O sea, a ver ¿Ves? No puedo Esto O sea, ir poniendo de uno en uno Hacer una escalera Pero que subo a dónde Es que no entiendo Que subo Pero, o sea ¿El peso para qué? ¿El peso para que esto llegue? ¿A dónde? No lo entiendo O sea, sencillamente No lo entiendo, chicos O sea, esto de serie A ver Vamos a ver una cosa A ver si nos aclaramos Esto de serie Está aquí ¿Vale? Yo con un engranaje No puedo saltar Esto al suelo No va a llegar nunca No va a llegar Porque esto hasta sin peso O sea, no llega ¿Vale? ¿Vale? Entonces Si no llega nunca Con esto Puedo subir por aquí ¿Vale? No puedo O sea, con esto no puedo Entonces ¿Dónde pongo las cajas? Porque solo hay tres O sea, no nos olvidemos Solo hay tres cajas Entiendo que la planta 2 Tiene que ser para algo Que es donde se equilibra todo Vale, aquí es donde se equilibra Por ejemplo Pero ya está O sea, chicos Aquí necesito ayuda Se nos va a ir el episodio aquí A ocho horas El puzle imposible Le vamos a llamar a este episodio O sea, que haga esto Vale, pero esto No tiene sentido Que esto sea así Por un sencillo motivo ¿Vale? Que esto no tiene sentido Que sea así El motivo es ¿Para qué cojones Quiero entonces Esto de los pesos? ¿Así hizo flogar? Pues ya te digo yo Que esto Perfecto para pasárselo Esto no se hace así Vale El peso es para ahora Hacer contrapeso Ok Vale, pues nada Ya está Vale, vale Ok Vale, con cuatro me he pasado Me he pasado mucho Vamos a darnos una sopita de verduras Por algún motivo que no entiendo No me ha dado agua La sopa de verduras Vale Tres Y ahora tengo que ponerle dos Vale, le meto un dos Y ya está Vale El contrapeso era ahora para esto O sea, el engranaje se subía simplemente con la escalera Que asco Vale Entonces ahora puedo coger todos los engranajes que quiera Para llevármelo a las otras partes Los 50 balseros Han convertido unos apartamentos de lujo en basureros Necesito agua Chicos Encima no puedo ni correr Pues Estoy jodido Estoy jodido porque no tengo agua Y no puedo correr Tengo que llegar a la balsa Andando, tío Que pereza Esto tenía que haberlo visto venir Vale Pues Chicos Primer puzzle Completado Esto es una putada Porque tenemos que llegar hasta la balsa A este maldito ritmo O sea Esto es una locura No sé si tirarme directamente Creo que es lo que voy a hacer Porque si yo no voy a llegar en la vida Como no me tire O sea Si yo no voy a llegar en la vida No me he hecho apenas daño Así que me da igual Madre mía Vaya velocidad tú De locos Vaya velocidad Vale ¿Qué me dices? De esta velocidad Para llegar a la balsa ¿Qué? ¿Cómo lo veis chicos? El coco ¿Qué coco? ¡Anda! Soy subnormal Tenía coco Soy subnormal No lo había visto, tío Soy tontísimo Hostia, gracias por decírmelo, tío ¿Cómo no lo he visto? Madre mía Madre mía Vale Pues chicos Hemos resuelto el primer puzzle Ahora Claro, es que ahora ya es lo fácil Ahora que ya sabemos cómo va El segundo Ya es fácil de hacer O sea El segundo puzzle Ya es fácil de hacer Vale Pues Vamos a dejar este episodio por aquí ¿Vale? Vamos a dejar este episodio Llevamos 56 minutos Madre mía Vamos a comernos esto Vamos a recargar esto De agua Este episodio Pues hemos dedicado A ver Cómo cojones Avanzar hasta ahí Lo hemos averiguado Así que Gigi Golpellez Vamos a coger comida Para Para dejarla cocinando Me voy a llevar Dos de estos Que son maravillosos Más esto de aquí Eso por ahí Eso por ahí Y en principio Realmente Con esto Solo con esto Ya Vamos O sea Tengo la hostia De comida Me debe aguantar Muchísimo Así que En principio No tendré problema Este problema Que acabo de tener Vale Nada Si Ya os digo Con esto Ahora mismo Me sobra Chicos Voy a coger la carne También Me sobra Me sobra O sea De verdad Llevo la botella Y todo Me sobra Para aguantar 8 horas Dejamos por aquí Este episodio ¿Vale? De raft En el que En el que En el que hemos Ahí abajo Igual Ahí está Ahí está Espero que os haya gustado El episodio de hoy Recordad Dadle a like Y nos vemos mañana Con un nuevo capítulo De raft Si sabes Pues Hasta luego